¿Qué es la réplica de Armas del Oeste? Esta es la réplica de nuestra categoría de Armas del Oeste, la más popular de todas, el Col-45 Peacemaker. Aunque su origen es militar, se diseñó para el ejército americano, que la tomó como reglamentaria en 1873. Se la conoce por varios nombres. El nombre oficial suyo es Col-Single Action Army, por ser de acción simple y del ejército. El nombre más popular es el de Col-Peacemaker, que significa el pacificador, por ser muy difundido en la época de los colonos, donde la ley y la protección de la propiedad recaía en la población civil. De ahí, por ejemplo, que ahora a nosotros nos parezca extraño lo permisivo en Estados Unidos de las armas. Pero para ellos es un derecho adquirido, ya que gracias a esto fue por lo que el país se formó. También se le llama Col-45 porque utiliza la munición Col-Long. Este revólver fue revolucionario en varias cosas. En primer lugar fue el primer Colt que tuvo un cuerpo metálico totalmente macizo. Y el primero que se cargaba con cartuchos como los conocemos hoy día, los cartuchos ya hechos. Antes el sistema de carga se llamaba capambol, que se ponía toda la mezcla dentro y tenía una palanca que presionaba y lo que hacía era fabricar el cartucho dentro del tambor. Este ya utilizaba cartuchos completos. También incorporó un sistema de carga que era novedoso para cargar con el martillo en dos posiciones. El martillo, como veis, tiene dos posiciones, una aquí y otra aquí. Vale, pues, si veis, el tambor no se mueve. Poniéndolo en la primera posición, ya sí puede girar el tambor. Y se podía meter la carga. Una vez se habían usado ya los cartuchos que se habían disparado, tenía este eyector para sacar los cartuchos ya vacíos. Presionando aquí. Y así se sacaban los cartuchos. Esta réplica histórica es muy fiel a la original. Pesa y mide lo mismo. Mide unos 29 centímetros. Pesa algo más de 900 gramos. Los materiales son en fundición, con aspecto envejecido. Y en madera. Y se fabrican en los tres modelos básicos que se hacían las originales. En un modelo así, en plata mate, muy envejecida. Modelo pavón en negro. Y uno en níquel. Que es un poco más, es plateado con un poco de brillo y mezclado dorado. La verdad es muy bonito. Para el que le guste tenerlo de exposición, este es muy bonito. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.